Y nos vamos a poner en contacto con el móvil de Informe Regional. Allí está Mauro Guarcetti en estos momentos en la ciudad de Roldán. ¿Qué tal Mauro? Buen mediodía. ¿Qué tal María? Buen día para vos, para toda la teleudiencia. Sí, estamos aquí en la ciudad de Roldán, más precisamente en la intersección de calle Buenos Aires y San Luis, donde hay consecuencias de la tormenta. Ustedes bien lo decían al comienzo de esta edición de Informe Regional, algunas de las cosas que habían ocurrido, especialmente con la caída de árboles. Nosotros estuvimos recorriendo la zona de la Ruta Nacional 34 esta mañana, donde las consecuencias afortunaban leves, pero aquí en la ciudad de Roldán se ocurrió el hecho más grave. Cuando un rayo cayó alrededor de las 5 de la mañana, impactó en el tanque de agua a domicilio particular y esto afectó a todo lo que tiene que ver con la instalación eléctrica. Por suerte, por fortuna, únicamente hubo que lamentar daños menores. Todo lo que tiene que ver con la parte de las térmicas en sí, todo lo que tiene que ver con el cableo técnico de los dispositivos de televisión por cable, etc. Y no afectó a la parte de electrodomésticos, ni tampoco a lo que tiene que ver con el pilar de la luz, ni toda la instalación eléctrica correspondiente a la EPE. Únicamente afectó a aparatos, a dispositivos tecnológicos que vendían de lo que tiene con el sistema eléctrico en sí, pero bueno, obviamente el susto que se llevó esta familia al escuchar el estruendo, que directamente los arrancó de sus camas. ¿Y afectó solamente una vivienda o algunos vecinos también se vieron con sus elementos dañados a raíz de esta descarga eléctrica? Estuvimos dialogando con algunos de los vecinos, por supuesto, nos estaban comentando que no se vieron afectados demasiado, más allá de algunos inconvenientes, como decíamos, en lo que tiene que ver con el cableo de dispositivos como el teléfono fijo, lo que tiene que ver con el cableado de dispositivos de televisión, que en el caso de otras empresas, algún decodificador, pero más allá de eso no hubo afección de electrodomésticos, ni tampoco de lo que tiene que ver con el sistema eléctrico, debido a que el rayo ingresó por un caño que estaba al lado de este tanque de agua, recorrió toda la instalación del tanque de agua, recorrió una pared e hizo la descarga inmediatamente en este domicilio, sin hacer por otro tipo de lugares. Perfecto, Mauro, eso en cuanto entonces a la ciudad de Roldán y a este sector precisamente de la ciudad, ¿qué pudieron ver en su recorrida por Roldán? ¿Por qué? Bueno, sabemos que donde habitualmente se junta agua, sobre todo en las calles, en estos momentos hay algunos barrios que los vecinos están un tanto molestos. Hay algunos vecinos, por supuesto, como bien decías, Mariel, que están afectados por lo que tiene que ver con el tema del agua, especialmente en la zona de calles no hay peligro de inundaciones de viviendas ni de comercios, sí hay agua acumulada en distintos sectores, especialmente en los bajos, que son crónicos, que son problemáticos, pero más allá de ello no hubo problemas mayores, no hubo necesidad de activar las bombas para la extracción de agua, las bombas de achito, así que por lo menos en este primer día de lo que es un largo fin de semana, una larga semana en realidad, cinco días anunciados de mal tiempo, en esta primera jornada no ha pasado mayores. Perfectamente, muchas gracias, Mauro. Entonces, en un ratito nos volvemos a conectar ya con la recorrida que estuvieron realizando entonces por otro sector de nuestra región. Gracias, Mariela, hasta luego.